Yo con este trabajo, mi hija estudia, ya tengo hijos recibidos gracias a este trabajo, honesto, porque trabajo de sol a sol. Yo hoy traje para apagar el gas, la luz, si ellos me sacan esto, ¿con qué? ¿De qué vamos a vivir mis hijos y yo? Yo vengo esta mañana para abrir el local, me encuentro con un montón de gente, no sabía qué pasaba. Y me doy que los mismos municipales me han cortado todos los candados, diciéndome que tenía que desalojar acá. Ellos han venido y han destrozado todo, por lo menos se hubiesen avisado. Yo a mí no me han roto todo porque me he metido ahí adentro, me he sentado ahí, estaba ahí. Es muy, muy, muy lamentable todo lo que han hecho los demás kioscos, que si yo no llegaba a tiempo, me lo desarmaban al kiosco, así con toda la mercadería que tengo adentro. La misma municipalidad no ha dado este lugar y ahora ellos son los que sin previo aviso, sin decirnos absolutamente nada, nada, y directamente vinieron a hacer daño. A la gente que la están sacando de las ferias, no le dan, la sacan y después te voy a dar. Eso es una realmente mentira. ¿Ah? Es toda una mentira. Pero ya van a llegar el tiempo de elecciones que ellos quieren un voto. El voto de nosotros vale. ¿En qué país estamos viviendo? ¿No tenemos derecho a nada? ¿No tenemos derecho? Porque estamos trabajando en un sector de vendedores ambulantes, somos delincuentes, ¿qué somos? ¿No tenemos derecho a nada? ¿No tenemos derecho a nada? ¿No tenemos derecho a nada?